Entonces, una contraseña que tenga ocho números o letras intercambiadas, pero que sea de fácil recordación para ti y de difícil obtención para los cibercriminales. ¿Esto qué significa? Hay un estudio que hemos visto que es bastante acertado, que es que tienden a poner las mujeres de contraseña. Pues vimos cómo las mujeres tendemos a poner a alguien o algo que sea importante para nosotros. Ya sea nuestro hijo, nuestro marido, nuestra mascota. Y generalmente lo asociamos o al día que nace o al día con diferentes formas de, no lo sé, si mi hijo se llama Mateo y nació en el 2000, muy probablemente en mayo del 2000 pondré Mateo 20.05. Porque esa es la tendencia y esa es una clave que parece muy difícil, pero que al final solamente haciendo un ejercicio de ingeniería social, de mis redes sociales, cualquiera puede saber que mi hijo, si yo lo tengo tallado, se llama Mateo. Y los hombres, ¿a quién creen que ponen de contraseña? O generalmente, ¿qué usan? ¿A la señora? ¿A la novia? No sé, deportes, fútbol. No, hombre, qué predecible. Yo vivía la visión romántica, pero que falta de todo. Pero pocos hombres. No, es que estamos escasos, estamos escasos. El equipo de fútbol, lo que pasa es que como usted, el deporte poco, poco, entonces... Claro, el problema soy yo, tiene todas las razones. De pronto tiene un joven, entonces si la persona monta en bici y tiene una marca de bici favorita, muy probablemente tanto la red de Wi-Fi como su contraseña sea la marca y el año en que compró su bici. Entonces, todas estas cosas las dan los cibercriminales. Entonces, pues es muy fácil, es muy fácil para ellos poder dar con estas contraseñas. Entonces, cuando les hablo de un código de fácil recordación, es por ejemplo, si yo voy a poner el nombre de mi hijo Mateo, porque pues eso es lo que voy a hacer, es mi tendencia, no es alguien querido para mí, pues lo que hago es cambiar signos por otro. Entonces, la O la pongo como cero, la E la puedo poner como un tres, y empiezo a generar estos códigos que a mí no se van a olvidar, porque es un código único, pero que sean difíciles. Entonces, y siempre que terminen, o con un signo de migración, un más, un punto, lo que se considere.